La entrega formal por parte del gobierno de la provincia como acreedor principal hacia la empresa Budeguer va a ser entonces en la jornada de mañana martes. En este caso nosotros podemos observar cómo se han producido algunos movimientos que ya están dando cuenta de lo que se está haciendo en este lugar. Como por ejemplo trabajo con empresas contratistas donde hay alrededor de 6 empresas con un plantel de 10 personas cada uno que están acondicionando algunas áreas específicas de lo que es esta planta. Mientras tanto también se ha hecho la incorporación de 200 de los 600 trabajadores que ya quedaron desafectados y comenzaron a cumplir sus tareas en la jornada de hoy. Alrededor de 80 en el campo y 116 en lo que es la fábrica. Nosotros lo que venimos es porque nos ha citado del Ministerio de la Producción para elegir el lugar donde se abría un acto. Calculo que vendrían gente del Poder Judicial, gente de la empresa y del Ministerio de la Producción que son las autoridades digamos que van a entregar ya efectivamente las instalaciones a los dueños. ¿A qué hora sería el acto? Y creo que al mediodía. Creo que al mediodía.